Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar, por más tardes Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltarás no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente tu mano Cuando te vi sabría que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas por siete razones Te abres el pecho siempre que me compras Te amores 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 Yolanda Yolanda